... Bien, nos acompaña Carlos Ocariz. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, esta semana no va a ser fácil. Y se vislumbra a partir de mañana, martes 6 de diciembre. Por cierto, que se cumple el primer año de la victoria electoral de la oposición. Se vislumbra que no parece ser que... A menos que una situación milagrosa ocurra en las próximas horas... ...nos parece que el gobierno estaría dispuesto a asumir responsabilidades... ...en cuanto a liberación de presos, canales humanitarios, elecciones de Amazonas... ...a lo mejor surge una decisión esta en cualquier momento de la sala electoral... ...pero todo es muy confuso. Sí, pero más que responsabilidad es compromisos, Carlos. Sí, ellos firmaron. Claro, y eso es lo que quiero explicarle a toda nuestra audiencia... ...o a toda tu audiencia, mejor dicho. Fíjense, esto que está acá es el acuerdo que se firmó el 11 y 12 de noviembre... ...en donde estaba el Vaticano, estaban los mediadores, estaba un sector del gobierno... ...obviamente un sector del gobierno y estaban los representantes de la MUT. Aquí, ¿qué se acordó? Este es el documento de Formanos, esto no es un documento de la MUT, ni de la CIA, ni de nadie. Este es un documento que se firmó en esa reunión que se realizó, era un solo 10 y fueron dos 10. Se extendió, sí. En este documento se acordaron cinco cosas. De las cinco cosas voy a hablar de dos, porque las otras tres son, bueno, que si se incorporó un gobernador... ...que si se adoptó una declaración conjunta de paz y un tema de la soberanía. O sea, son tres puntos que no hay mayor polémica. Pero hay dos que quiero mencionar, porque cuando nosotros hablamos de que no ha habido, no se ha cumplido con los compromisos, a esto nos referimos. Punto uno. En el campo económico, y leo textualmente, social, el gobierno y la oposición acordaron trabajar de manera conjunta para combatir la crisis económica... Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de construir a promover su producción e importación. Es decir, que en esa reunión se tomó el acuerdo, o se dio el acuerdo, de que el gobierno iba a tomar medidas para mejorar lo que es el abastecimiento de medicamentos y alimentos. ¿Qué medidas se ha tomado? Ninguna. Bueno, no solamente no se ha tomado medidas. Hace una semana atrás llegó un cargamento de una organización de la iglesia de Cáritas y le fue secuestrado esa carga que era para donación. Es decir, eran medicamentos para el pueblo. Sí, los que venían de Chile. Y no solamente eso. Vimos hace apenas unos días como le fueron a llevar una donación a un hospital y al médico que recibió la donación lo metieron preso. Y al dirigente sindical. Así es, que vean cómo ese punto no solamente no se ha acordado, que se acordó, no solamente no se ha cumplido, sino se ha incumplido de manera pública y notoria. El número dos, y con esto cierro este acuerdo. Dice, en el campo político se acordó avanzar en superación de la situación del desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. No ha sucedido. Ese compromiso... Todo lo contrario. Al contrario. Nuevas decisiones en contra de eso. El siguiente párrafo de ese número dos. En el mismo contexto, asumimos el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Acuerdo, señores. No solamente no se ha cumplido, sino que el día viernes tuvieron el descaro en contra de lo que establece la Constitución y sin que se le haya vencido el plazo a los rectores del Consejo Nacional Electoral, ir al Tribunal Supremo de Justicia, el mismo jefe de fracción del PSUF, a solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia, que la Constitución establece, que es la Asamblea Nacional, escoja a los dos rectores. O sea, no solamente están haciendo algo inconstitucional, sino en contra de lo acordado. Esto es el acuerdo, señores. Esto es lo que el gobierno no ha cumplido. Es un principio, ¿no? Porque se suponía que iban a continuar conversaciones para irse aproximando, entre otras cosas, hacia lo que pudiera ser un cronograma electoral. Así es, y era lo lógico. Era lo lógico. ¿Lo lógico qué es? Bueno, y hubo mucha polémica al principio, sobre todo con el tema de sentarse o no sentarse. Nosotros dijimos, no sentamos por dos razones. Una, porque el que invita es el Vaticano. O sea, el Vaticano, nosotros le mandamos una carta formal al Vaticano, el Vaticano... Sí, la MUT solicitó la presencia. Así es. Y cuando el Vaticano envía, el Papa envía a su representante, lo responsable era estar allí. Y lo segundo es porque nosotros somos serios. Y cuando la palabra tiene un valor, eso se respeta. Y nosotros la hemos respetado. Y aquí quiero mostrar lo que fue, porque fueron nuestros compromisos, porque todos se asumieron compromisos. Se dijeron, o se dijo, que los diputados del Estado de Amazonas, que han sido muy honorables y muy respetuosos, ellos inmediatamente se iban a desincorporar. Aquí está la desincorporación de los señores. Y ustedes enviaron una carta. Totalmente. Esta fue la carta recibida por el Tribunal Supremo de Justicia, firmada por la directiva de la Asamblea Nacional, el día 22 de noviembre del año 2016. Cumplimos. No solamente cumplimos con esto, cumplimos con la agenda parlamentaria, cumplimos con las acciones de calle. Es decir, nosotros somos serios, hemos cumplido en todo. Y el gobierno, que habla en cadenas, de manera permanente, de diálogo, diálogo, lo que hacen es todo lo contrario para hacer el diálogo. Porque hay una manera de pararse en la mesa, Carlos, que es no cumplir los acuerdos. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Porque hay una situación... Ellos tienen, mira, todas estas cosas... Me quedan horas. Aquí todos sabemos, Carlos, los opositores. Lo más probable es que ellos no liberen presos políticos. Y es otra cosa, eso es lo que está acordado ahí. Hubo otras cosas, y ellos saben que nos referimos, que no estaban allí, pero que se acordaron, que nos dijeron, les damos nuestra palabra. Así lo dijeron. Que en tantas horas tal cosa iba a pasar. Bueno, no pasó nunca. Entonces, la palabra... ¿Tú sientes que hay muchas contradicciones internas en el seno del gobierno? Porque ellos acusan a la oposición de estar dividida. Bueno, en la oposición hay distintas posiciones, y es público además, y no es una tragedia. Y siempre ha habido unidad. Y eso inclusive fortalece la unidad. Allí, lo que uno percibe, Carlos, es que los que quieren hacer algo no pueden. Y los que pueden, no quieren. Hay un maremoto de manera permanente que los deja, no solamente... ¿Y cuál es el propósito? ¿Permanecer en el poder eternamente? Eso pareciera. O mantenerse a expensas del pueblo. Porque los acuerdos es una parte de lo que está viviendo el país. Pero lo peor es lo que está sufriendo el pueblo. Mira, en la primera reunión, fue hace apenas un mes, el dólar estaba a mil. Hoy está a cuatro mil quinientos. O sea, explotó una crisis social en la cara del pueblo, en la cara de todos los venezolanos. Y el gobierno como que si no fuera con ellos. O sea, no se dan cuenta de esta crisis. Y si le culpan ahora a, qué sé yo, a extraterrestres en la crisis que estamos viviendo ahorita. Y ni siquiera lo acordado lo cumplen. Por eso es que nosotros hemos dicho, miren, si el gobierno cumple, vamos. Si el gobierno no cumple, no vamos. Y hay que ser coherente. Y nosotros siempre... Y hemos recibido a veces incomprensiones cuando dijimos que había que ser coherente. Y que había que, en ese espacio, luchar allí porque los espacios no se entregan. Se defienden por los derechos del pueblo. Y en el principio, algunos no lo entendieron. Y lo hicimos porque somos coherentes. Con la misma coherencia, mirando en los ojos a la gente, le decimos, ahí estamos. Y ahí estuvimos para defender los derechos de usted. Que el gobierno no los quiere quitar. Por eso estábamos allí. Porque los espacios se defienden. Que no pase como en el 2005, que cometimos el error histórico más grande de la oposición, que es regalar la Asamblea Nacional. Hoy estamos viviendo todavía las consecuencias de lo que fue ese consultor. Pero fíjate una cosa. Todo indica y todo apunta, cuando tú haces una evaluación general, que lo medular es una consulta electoral. Así es. Y el gobierno no va a aceptar bajo ninguna circunstancia, salvo que ocurra una situación milagrosa o una presión interna que se ejerza, no va a aceptar esa salida electoral. Bueno, nosotros esperamos... Y dicen que hay un cronograma establecido por el CNE, elecciones de gobernadores, de alcalde y presidenciales del diciembre del 2018. Sí, ahorita estoy hoy hablando de lo que se acordó que no se está cumpliendo. Pero la primera exigencia que hicimos allí, en la primera reunión, es justamente la realización de las megaelecciones. Nosotros le estamos pidiendo a los mediadores... ¿Por qué ellos no niegan? ¿Por qué ellos saben? Si ustedes conversaron de eso. Incluso una representante, la canciller, dijo que eso está en la mente, la liberación de los presos políticos de la MUT, que eso no existe. Porque ellos saben, yo no entiendo por qué tienen que ir de mentiras en mentiras, ellos saben lo que pasó allí. Y por eso es importantísimo la posición de los mediadores, de tanto de UNASUR como del Vaticano, porque ellos fueron testigos... El Vaticano, al parecer, envió, está publicado, incluso se habla abiertamente en medios de comunicación y redes sociales, una carta al gobierno exigiendo lo que cumpla con los compromisos. Le corresponderá al Vaticano, no nos corresponde a nosotros explicar sobre eso. Ahora, los mediadores estaban allí. Pero se envió una carta de lo que quería decir. Sí, fueron testigos de todo esto. Ellos tienen que hablar y decirlo, no solamente por los acuerdos, sino por la crisis que vive el país. Ahorita estamos en una enorme crisis. O sea, la gente no tiene con qué comer. La gente le cuesta mandar a los niños para el colegio, para la escuela. O sea, el país tiene que darse cuenta, el gobierno tiene que darse cuenta de esta enorme crisis. ¿Y hacia dónde nos conduce eso? Justamente. De cara al futuro de muy corto plazo. Hemos sido luchadores y hemos sido propulsores de esto desde toda la vida, sobre todo este año 2016, de una solución electoral, que el pueblo decida. O sea, la única manera de generar confianza del país, estabilidad, que venga el progreso, es que aquí nos contemos. Y que lo que salga de allí sea respetado por todos. Por eso lamentamos mucho la posición del gobierno ante este incumplimiento de los acuerdos. Y yo te lo digo, Carlos, y esto lo saben los chavistas, los opositores, los neutrales. Todo lo que acordaron ellos, en cinco minutos, porque controlan todos los poderes públicos. Aquí no nos caigamos a coba. Todos los poderes públicos los maneja el oficialismo. En cinco minutos ustedes pueden cumplir con esos acuerdos. Entonces, cumplan, sean serios, sean caballeros. La palabra tiene un valor. Sean serios. Cumplan con lo que ustedes dijeron. Y si ustedes cumplen, estaremos el martes. Si no cumplen, no se vistan que no vamos, porque no vamos a ir a esa reunión. ¿Qué va a pasar después de mañana, Marte? Porque es cuestión de horas, como tú ya nos señalas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a hacer la oposición después del martes? Nosotros hoy tenemos una reunión. ¿De mañana? Sí, y será anunciada, porque no podemos decirlo como individualidad, como partidos individuales, sino como toda la unidad. Hoy tenemos una reunión. Ahí estaremos volando todos los escenarios. Pero lo importante ahora es mantener la unidad, la coherencia, la fortaleza y seguir presionando para que aquí en Venezuela tengamos una solución electoral al problema planteado. Ahora, el gobierno, si no dice nada, no hace nada, ¿cuál es el escenario que le toca al gobierno? Va a ser peor para ellos, porque el desgaste del gobierno es cada día peor que el día anterior. O sea, cada día el descontento aumenta, cada día la crisis económica es peor. Cada día, inclusive las mismas marañas internas del chavismo están descontentas. Por lo tanto, el gobierno debe reaccionar y debe afrontar esta situación como corresponde. Y se comete un disparate. La manera que nosotros queremos que la mejor manera que el pueblo sea el beneficiario de una solución a este problema es con unas elecciones. Y lo dijimos en el primer día. Eso está establecido en la Constitución. Hay los mecanismos para hacerla. Vamos a hacerla. Y lo que salga ahí será respetado. Ahora, nosotros estuvimos allí y estamos allí sentados para defender los derechos del pueblo. Y si no cumplen, lo vamos a decir como lo estamos diciendo. Y si no cumplen, nos iremos a ese espacio. Porque no tiene sentido, Carlos, ir a reuniones donde las cosas que se acuerdan no se cumplen. Bueno, muy bien, bueno. Estaremos pendientes. Muchas gracias por dibujarnos este panorama de la situación tensa que existe, sin duda alguna. Y de expectativas, bueno.